¡Bienvenida! Tengo una buena selección en oferta. Mejor ir bien pre... Estaré pendiente. Teleobjetos, bienvenida. Joyas o basura, no hay diferencia. El precio, bueno, lo decidimos nosotros. Bien hecho, Foraster. Buen trabajo. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? ¡Que no te maten! Está cerca. Voy a acabar con esa cosa. ¡Vale! ¡Ven a por mí! Este es un buen sitio. ¡No! ¡Ven a por mí! No aguanto a los pegajosos. Ahora voy a acabar con esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No vas a escapar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Luis! Aplazamos la despedida. No vas a escapar. Leon, solo te lo diré una vez, así que escucha. Tu amiga está en lo alto de la torre del reloj. Si corres, podrías llegar antes de que sea una de ellos. Ah, así que tienes corazón después de todo. ¿Debería decir gracias? Sí, deberías. Vale, a por Krauser. ¿Cómo ha llegado tan rápido? Ahí está. Ahí está. Ahí está. las armas son sinónimo de diversión bienvenida en qué puedo servirte tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba un buen negocio espero verte pronto forastera y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ashley! ¡Leon! ¡Qué estúpido, señor Kennedy! ¡Habiendo sido bendecido con la gracia de Lord Sumner! ¡No hablas demasiado! ¡Ah! ¡Buen chico! ¡Entretenlo un poco más! ¡Adiós! Informe. Krauser está en posesión de Lambar. Continúas decepcionándome. No tardaré en recuperarlo. Eso espero. La misión debe seguir según el plan. Entendido. El cliente siempre tiene razón. Ya sabes, cruzado, Graves. Cerebros, cerebros, cerebros. ¡Muerzo! ¡Pura muerte! ¡Gracias! ¡Leon! ¡Mierda! ¿Buscas algo? Parece que quieres decirme algo. Tengo una pregunta. Pero no creo que seas sincera. Raccoon City. Tras el incidente, el mundo cambió. Intenta salvar a uno y mueren cientos. Yo también cambié. ¿Tú? ¿Leon S. Kennedy? No has cambiado. Solo lo crees. Mi pregunta es... ¿Has cambiado, Aida? ¿O intentas usarme otra vez? ¿Tú qué crees? Ya estamos. Relájate, guaperas. Nos vemos. Nos vemos. Siempre igual. ¿Quién es tu objetivo esta vez? Eso es. ¿Quién es tu objetivo esta vez? ¿Yo o Saddler? Eso depende de ti. Cambio de planes. Aunque... ¿Esa arma bastará? ¿Esa arma bastará? Interesante. Bien. Lo haré. Pero te costará más. Sabia decisión. Te enviaré las coordenadas. Y recuerda, no me gusta... Esperar, sí. Tengo mucho por hacer. De aquí no sale. De aquí no sale. No. De aquí no sale. Estás. 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 ¡Suscríbete! 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 Debería ser más adelante. Pero llegar no va a ser fácil. ¡Suscríbete! 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 ¡Estaré pendiente! Te di objetos que puedas necesitar. ¡Bienvenida! Me han entrado productos nuevos, amiga mía. Te lo compro casi todo. ¡Gracias! ¡Vuelve cuando quieras! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!